La campaña de la solidaridad empieza por casa, inicia a finales del mes de marzo y tiene como propósito apoyar a estudiantes de la universidad que están pasando por un momento difícil para que puedan satisfacer con una ayuda económica sus necesidades básicas durante la pandemia. A la fecha hemos entregado más de 400 apoyos a cerca de 200, un poco más de 200 estudiantes que nos han manifestado estas necesidades y la idea es que podamos continuar a lo largo de este año brindando estos apoyos. Por eso la Universidad EAFI y su centro de filantropía invita nuevamente a la comunidad EAFITense a que haga parte de la campaña La Solidaridad Empieza por Casa. Con ella seguimos apoyando a los estudiantes de la U que en este momento tienen dificultades económicas debido a la coyuntura. Puedes apoyarlos donando a partir de 8 mil pesos, de manera recurrente o las veces que desees. Para hacerlo ingresa a www.eafi.edu.co slash La Solidaridad Empieza por Casa y Aporta. Recuerden que todos los aportes en la medida en que cada uno de nosotros se sume vamos a lograr impactar a muchos más estudiantes.